Creo que ya no es sorpresa para nadie lo que está pasando últimamente entre Fernando Villavicencio y el correísmo. En este vídeo vamos a hablar de la contraparte, de la parte que no ha tenido oportunidad de hablar, de responderle a las acusaciones de Fernando Villavicencio, digamos en un medio grande, en un medio donde la voz pueda ser escuchada por tantos ecuatorianos, un derecho a la réplica. Últimamente según palabras del asambleísta Fernando Villavicencio dice que se ha descubierto un posible caso de corrupción por medio de la justicia americana en donde se involucraría al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y en general al correísmo en su composición. Está sucediendo algo similar a lo que pasó con la señora Pidad Córdoba, que hasta el día de hoy Villavicencio le tiene esa trifulca, ¿no? Con esta señora y entre ambos intercambian tweets de vez en cuando y de esta misma manera Fernando Villavicencio ha acusado a otras personas y estas personas le han respondido, pero evidentemente por su página de tweet, no por un medio de televisión como para que esta respuesta sea usada como una réplica en todo el contexto de la palabra. Y es por eso que yo he decidido hablar el día de hoy acerca de esta respuesta para que ustedes también tengan conocimiento de la parte y contraparte de estas acusaciones. Primero les voy a poner entonces las acusaciones que hace Fernando Villavicencio al respecto y de esta manera le pondré la parte de Villavicencio y la otra parte para que usted al final de este vídeo pueda sacar sus conclusiones. Esta historia comienza así. Fernando Villavicencio de Valencia, les presento a Carlos Bravo. Atención con este nombre, estimados ecuatorianos, padrino y abogado de Nilsen Arias, el hombre de los 18 millones en sobornos de Petrochina. Sí, el mismo del feriado bancario que hizo Capillos con la AGD, un prominente defensor de los DDHH de la delincuencia organizada, con Siglieri Carlos Bravo, MA. Dice acá, otro de los padrinos de Nilsen Arias fue Carlos Bravo, él lo nombró administrador de EICA, AGD y quebró. Además, Bravo fue defensor de Arias en el juicio por robo de 280 mil dólares de una empresa de vidrio, entre comillas, Jorge Glass. A este personaje sórdido, Mashi Rafael, le encomendó el manejo del petróleo. Petrochina, ni el dinero salió de China ni el petróleo se fue a China. Los chinos negociaron nuestros contratos con bancos europeos y Gumborg, ellos prevendieron el crudo y nos prestaron nuestra propia plata con intereses. Los representantes de Gumborg son los amigos de Jorge Glass, afirma Villavicencio. Bueno amigos, esta ha sido la primera parte, les he puesto los tweets más interesantes que ha publicado el asambleísta Fernando Villavicencio, haciendo alegoría a la posible corrupción de Petrochina, en donde él acusa cierta fracción del correísmo, como ustedes ya pudieron apreciar. Y ahora les traigo la contraparte de Carlos Bravo. Atención, porque es algo muy interesante que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a recordar. Así que les pido amigos, compartir este video y recuerden que si no se quiere perder esta información y las próximas, las que salgan todos los días de la política ecuatoriana y también los hechos de corrupción que puedan salir, aquí los estaré siempre informando. Vamos a ver la respuesta y la réplica, entre comillas réplica, pequeña réplica la llamaría yo. Dice al tuit que publicó Villavicencio sobre que era padrino. Carlos Bravo, trata Villavicencio, tu cobardía es exponencial. Vos eres el ahijado preferido de varios padrinos corruptos que te pagan para que calles sus fechorías. El mafioso Isaías, por ejemplo, eres barriera en persona y ante la justicia me huyes. Te olvidaste que me imploraste perdón. Así es amigos, como le dicen aquí, me imploraste perdón. Dice acá, falsario de profesión en universidad de garaje. 1. Demuestra que soy padrino de Nielsen Arias. 2. Demuestra que hice capillos con AGD. 3. Demuestra que fui parte del feriado bancario padrino Lazo. 4. Demuestra todas tus infamias, canallita. Seguido a esto, dice lo siguiente. Difamador profesional, refresca la memoria de cuando me imploraste perdón para no ir a la cárcel. En las pizzerías por las que muy pronto tendrás que responder. Aprendiste a lavar y mezclar ingredientes. Ya te recordaré de otras pizzas en tu departamento. Y muestra estos textos como prueba de lo que él está hablando. 4. Atención. Exgerente de AGD, Carlos Bravo, desiste de acusación a Villavicencio. Esto se dio en enero 10 de 2018. Dice aquí, este proceso penal se archiva, pero el activista opositor aún tiene otra causa en su contra. O sea, en aquellos tiempos estas acusaciones de Villavicencio que, tengo que decir una cosa antes de continuar amigos, asambleístas que proteste contra la corrupción es siempre ejemplo para los otros asambleístas. Pero claro, esto no tiene que llevarse por ideologías políticas, por revanchismo, por chantaje, por extorsión. Que más o menos la cosa tilda por ahí. Un apretón de manos y una palmada en el hombro selló el desistimiento de la acusación planteada por el exgerente de la desaparecida AGD, Carlos Bravo, contra el activista político Fernando Villavicencio por el presunto delito de injurias. El caso se inició producto de la publicación de un texto titulado, con fecha 4 de enero de 2018, Bravo presentó un escrito, haciendo conocer su decisión de no proseguir con la acusación, pues estaba satisfecho con la aclaración y las disculpas publicadas e emitidas por el demandado en el portal Focus. El texto publicado originalmente cita al final que, en el reporte de Kroll aparece además un depósito realizado a Carlos Bravo por 161 mil dólares, así como obligaciones en el New Bremen Bank por 317 mil dólares, equivalente a un valor descontado de 300 mil dólares, también a favor de Bravo. Jurista Juan Pablo Albán, en un hilo largo en esta red, aunque no lo nombra, estimo que se refiere a Villavicencio, dice que se sabe, torpe, abyecto y cobarde, que se ha olvidado que iba lloriqueando a pedir que le represente, pues sí, ese es el delincuente Villavicencio. Y atención con este último tuit de hace pocos minutos, ojalá el delincuente sentenciado Carlos Pareja Llanonceli, cante todo al delincuente impune Fernando Villavicencio, gran dueto de cacos, con Villa Capaya. Amigos, hasta aquí les dejo esta réplica, dura réplica, por cierto, del señor Carlos Bravo. Y hasta aquí esta información de lo que se sabe de momento, ¿no?, de lo que ocurre con Fernando Villavicencio y esta trifulca que él mismo ha armado. Últimamente se han visto ya diferentes asambleístas, también diferentes personas que han sido acusadas por Villavicencio que quieren tomar acciones legales en contra de Villavicencio y quieren también que él presente las pruebas que ponga sus respectivas denuncias acerca de lo que él asegura que son posibles casos de corrupción. Pero hemos visto que no pasa nada, similar al señor Diego Ordoñez cuando la posta dijo que estaba hablando con ciertos líderes de algunas bandas. El señor Ordoñez nunca puso la denuncia ni nada, lo llamaron para que de su versión tampoco nada. Y ahora vean en Twitter lo que sale a decir, entre comillas, que es culpa del correísmo y de Moreno. Bueno amigos, recuerden dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video con más información. Recuerde que si no se quiere perder nada y estar siempre actualizado, seguirme en la página y suscribirse al canal de YouTube Noticias MMS. Gracias. 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 Gracias.